Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Watt2Legion Vamos a ir a la misión principal Espionaje para Doomies Asiste a la reunión de equipo Aquí vamos a ir ¿Por dónde es? Por favor que no sea muy lejos ¿Dónde es? Ah, al lado de Dexit O sea, será dentro de Dexit Pues mira, más fácil la verdad A ver qué pasa, yo creo que ya No quiero decir que hoy es el último episodio Pero por ahí va a rondar Yo creo que en esta semana ya lo terminamos, la verdad A ver, ¿qué me cuentan hoy? Aquí Vale A ver, ¿qué es? These are the people you call Zero Day. I don't know their names, but it's safe to assume they have a ringleader. And in my experience overseas, removing the leader... Obviously, we take out the ringleader and we stop Zero Day. But why come to us now? Two weeks ago, a shell company connected with Zero Day's operations imported 40 kilos of Semtex from an old Soviet block depot. But it never left London. Which means Zero Day is planning a bombing that will make those earlier bombings look like a bonfire. And I think I know why. As we're all now painfully aware, false flag attacks are a common propaganda tool for despots. Kill a load of people and the rest fall into line behind whoever says they won't let it happen again. In this case, Zero Day. Which means we both want to discover who's pulling Zero Day strings and stop them. We need to get hold of the personnel dossiers of anyone connected with the earlier bombings in their cover-up. Then Malachi can analyze their common connections and work out who's in charge of Zero Day. And I'll be in the camp to observe. Vale, o sea, que ya vamos a saber quién es Día Cero, ¿no? Más que me... Oye, vamos a ponerle una máscara molona a la abuela, ¿no? Se lo merece. Ahora mismo esta va a ser el personaje que más voy a usar. Es que esta es brutal. Hombre, le voy a poner la de la reina. Chaqueta... No, camiseta... Oye, es que quiero poner la molona a la abuela, ¿eh? A ver... Oye, pues sí. Es que va a ir bien guapa la yaya. Chaquetas. Esta. Oye, pero ¿cómo... Cambiar era, ¿no? Ah, sí. Yo no quiero que vaya... Pantalones. Buah. Este, 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 este. Zapatos... Me gustan estos. Pues estos mismos. Si queda poco juego. Mochilas. Esta, esta. Que es la que tenemos encima. Rostro. Venga, la abuela tiene que llevar mascarilla porque... Ella sí es de riesgo, ¿no? Como nosotros. Gafas. Vamos, gafas. Va a ser la única que le he puesto yo gafas. Gorro. Buah, la abuela, ¿eh? Buah, la abuela. Qué flow, macho. Ahí. Bueno, ya no parece una abuela, pero bueno. Da igual. Es mi abuela. Vámonos, ya, ya. Hackea la red de Sears. Vale. Vamos a ver dónde da eso. Para qué... Vale, voy a ir a este viaje rápido porque me deja al lado. Así que vamos a ver qué pasa en el episodio de hoy. Me da pena que acabe What? 2. Pero a la vez es como que tengo ganas. Como... Hala, quiero saber qué pasa. Y no sé, y traer nuevo juego al canal. Que no sé qué juego traeros. He pensado en Detroit o en Far Cry. Porque a mí Far Cry también me gusta muchísimo esa saga de juegos. Pero... No tengo ni idea. Si no, ciberpunk. Pero, claro. No sé vuestra opinión, la verdad. Lo pondré en las redes sociales. A ver qué preferís. Y ya está. A ver cómo pega la yaya. A ver cómo pega la abuela. Joder con la abuela, macho. Mima. Qué cabrona esta es. Oye, oye, espérate. Vale, es en el edificio este que digo... ¿Qué estoy haciendo? Pero si entra por aquí y no, ¿no? Aunque tiene pinta de que sí, porque ponen... Por aquí va a ser. Ay... Que no tengo a la de albio. ¿Quién va a sospechar de una pobre abuela? ¿Cómo despirateo esto, por así decirlo? ¿Qué hago? Ya de una a lo loco. Nada, venga, yaya. ¡No! Yo pensaba que la abuela tenía un arma mejor. ¡Abuela! ¡No! La jodiste conmigo, yaya. ¿Dónde está? Me marca que hay una de seguridad. ¿Será arriba? ¿Quién? ¿Vale? Estoy yendo a... A por los de seguridad, no me parece. No, es que encima le he cagado. Es que encima no es este edificio. Bueno. Me he dado una vuelta con la yaya para ver sus habilidades. ¿Se puede cambiar? Por favor, si alguien lo sabe, que me lo diga en los comentarios. ¿Se puede cambiar... ...de arma a los personajes? Porque de verdad que es que no me gusta nada esto. Es que no me gusta nada. Esta que electrocuta... Vamos a ver lo de... Estoy dando vueltas. Lo sé, pero... ¿Comprar objeto? Pero claro, sigo teniendo... Eh, no había una forma... Es verdad. No había una forma que podía cambiarle armas. Vale, 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 vale. O sea que cada uno puede tener... ...una araña, por ejemplo. Pues lo voy a poner a la abuela. Agüe... No puedo ponerle... No puedo ponerle una araña a la abuela. Pues sí, pues le voy a poner una araña. Vamos, abuela. Ya no sospechan de ti, Norman. Si eres una yaya. ¡Ahí va! Pues este arma sí es buena, eh. Sí es buena, sí, sí, sí. Sé que estoy abriendo mucho el mapa. Hoy estoy perdida. Creo que es por aquí. Antes entré en el edificio de al lado. Un poco empanada, Anto. Buah, pero ¿cómo entro aquí? No me quiero cambiar de personaje, eh. Yo quiero ir con la yaya, pero veo que me va a tocar. ¿Es que cómo entro aquí? Va a ser con un dron. Piratear. No, este no quiero. Quiero ese. Me va a matar. Me va a tocar coger a la... A la obrera. Me va a tocar coger a la abuela. Y a la abuela. A la esta que no me gusta. Mira, paso, entro. ¿Vale? ¿Qué haces, tío? Perfecto. Vamos a descargar esto. Que puede ser que en un futuro nos sirva. No tengo ni puñetera idea de cómo entrar. Solamente se me ocurre con la obrera y por el tejado. Pero claro, yo quiero intentar hacerlo con la abuela. Pero es que no veo... No veo forma de entrar. No veo forma. Va a ser como digo. Voy a ver si por aquí afuera se puede. Y si no, la obrera y ala, afuera. Lo hago con ella. Me cojo el dron este gigantesco. Y ya está. Y tiramos. Porque es que no veo... Por aquí no se puede. Si es que va a ser por donde he estado. Pero claro. Nada, tío. Me estoy dando una vuelta haciendo los gilipollas. Por aquí nada. Vale, pues vamos a sacarnos. Yo quería hacerlo con la abuela, macho. Esta. Vamos. No estoy... No he disponible en este momento. ¿Por qué? Porque estoy cerca del edificio este. Y me están buscando. Bueno, y me han encontrado, por cierto. Guay, ahora me persigue la poli. ¿Qué va? Oye, me suicido. Claro que me... Joder, tío. Me está dando mucha rabia este episodio, ¿eh? Ya empezamos así de mal. Ya empiezo así de mal. Vale, abuela. Oye, que aguante tiene la abuela, ¿eh? Y con la ropa que le he puesto no parece una yaya. ¿No lo puedo coger? Vale, estoy esperando que no me vean, ¿vale, gente? Si decís, ¿qué hace? Pues es eso lo que hago. Estoy esperando... ...que no me localicen. Vale, viene la policía. Vale, vale. Mire, como no me ven... Perfecto. Ay, ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? A ver si va a ser que gira ahora. Por aquí. Ah, mira, mira. Le hago toda la vuelta. Ah, vale. Pues no ha sido tan complicado, entonces. Vale, quiero ponerme a la señora del dron. Esta, esta, ahí. Porque esta... Voy a subir a lo sucio. Es que no se me ocurre otra forma. Y si no es por arriba, no sé cómo lo voy a hacer. Pero como me marca ya... Mira. Yo no he vestido así a la yaya, ¿eh? Pero como no se me ocurre otra forma más coherente... Pues vamos así. Que no sé si... Voy a llamarle ya aquí y fuera. Y ahora vamos volando durante media hora. Oye, ¿dónde se va el dron? Tío, de verdad. Relájate. Ay, he atropellado a la yaya. Bueno, yaya, ahora me quito. No te preocupes. Vale, vamos por aquí. Así sí tengo que entrar por cojones. Porque es que si no, no se me ocurre otra forma... ¿Entrar? Otra forma sana, coherente. No se me ocurre. Porque por ahí... Tampoco puedo... A ver... Ahí hay un parque. Pues puede ser que pudiera haber entrado por ahí. Pero mira. Yo voy a lo fácil. Drone en mano... Y para abajo. Salta, hombre, salta. Ay, que te caes. Encima del policía. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Oye, tío. ¿Ves cómo era con esta? De verdad. Al final es la mejor. No le puedo poner a los demás personajes... Así con un dron de estos, ¿no? Bien facherito. ¡Ay, vídeo! ¿Quién será Día Cero? Será el cerdo, ¿no? Porque el cerdo para algo sale en el juego. ¿Qué quieren? Llama al robot araña. ¿Qué? Puzzle con la araña, tío. No, de verdad. Es que me voy a rayar mucho. Lo veo súper complicado. Girar. Girar. Vale, yo voy a ir siguiendo esto, ¿vale? Porque es que si no... No lo voy a hacer en años. Ahora falta el otro lado. 50.000 años más tarde. Pero vamos, 50.000 años mínimo. Vale, ahí tengo que conseguir que se ponga azul. Creo que estaba hablando alguien, ¿no? Estoy tan centrada en esto... Que he oído ahí... Para mí suena así de inglés, ¿vale? Yo me fallo con el inglés. Si me hablan despacito, yo entiendo. Bueno, a ver. Si me hablan despacito, no. Si me hablan normal. Pero con que no me hablen con acento, guiri... ¿Sabéis? Con acentazo yo no entiendo, por ejemplo. Pero... Que me hablen normal o tenga que leer yo algo... Sí, sí, lo entiendo. Tío, no. Me va a dar mucha rabia este puzzle, ¿eh? Yo no quería enrollarme hoy mucho grabando. Porque no tengo mucho tiempo. Pero vamos, que veo que me voy a tirar aquí. Otra merda, ova. Buah, tío. Es que ¿por qué se bloquea? De verdad. ¿Cómo? ¿Dónde está lo...? Es que no hay otra conexión azul, tío. Es que seguro que la he pasado delante de mi cara. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¿Por qué desbloquear? ¿Por qué está bloqueado? Vale, vale. ¿Vale? No veo. ¡No veo! ¡No veo! Oye, al final se me va a hacer fácil, se me va a hacer fácil, eh, 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 eh. No, no quiero hablar mucho. A ver si ahora voy a ir... Oh, este puzzle es súper sencillo. Y me tiro aquí. 50 horas. Ya no media hora. Ya se convierten en 50 horas. Vale. La verdad es que este juego... Al principio sí me costaban más los puzzles, pero porque no me quedaban muy claros. A ver, hay algunos jodidos, sí. Pero no es tan complicado como se me hacía antes, ¿sabéis? Bueno, se debe de notar, ¿no? ¡Ay, que no he girado esta, estúpida! ¡Desbloquear! Si es que de verdad... Si es que yo he nacido para ser hacker. Yo he nacido para ser hacker. Yo no sé qué hago haciendo hamburguesas. Yo he nacido para ser hacker. Vale, ¿qué hago? Ah, vale, ya me mandan directamente. Me alegro. Se me ha dado muy bien. Muy bien, muy bien. Uy. Mira, no me toques el pie, eh. No me toques el pie. Que como te jaque la cara... Vámonos, Rigoberta. Tío, yo solo me sé el nombre de Yuel. Lo demás... Es que ¿cómo cojones se llaman? ¿Le han puesto unos nombres más raros? Huye de la zona, ya he huido. Ahora me contarán una historia. Pero voy a reclutar a este, que para ahora lo tengo así. Bájate. Hola. Uy, qué flow. Este está facherito, eh. Este le quiero yo con mi equipo. Oye, sí mola, eh. Oye, sí. Primero, no, 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 méteme esa gente y luego Vale, sí, sí Vamos a reclutar a... Lo siento mucho, es que quiero que por un lado se acabe el juego Y por otro lado no, entonces vamos a ir a hacer esta misión Que por ahora no me pone Vale, pues... ¿Qué hago? ¿Espero aquí? ¿No hay ropa? Yo quiero ropa Vale, no sé qué Vale, agente fatal Vale, ya me habéis dicho... No me han dicho aún Es que eso me jode, es como Si marco una misión Yo quiero que me pongáis ya dónde está la misión Luego os ponéis a hablar Pero mientras yo voy Me van contando lo que sea No me lo... O sea, no me tienen ahí Media hora parada esperando a ver qué cojones me dicen Eso es lo que... Me fastidia este juego Porque es como 10 minutos ahí Escuchándoles Que puede ser que a veces Como son secundarias así De reclutar a alguien no te interese Porque no va a... ¡Es día cero! Hostia... Ya se me ha olvidado hasta lo que estaba diciendo ¡Qué fuerte! Ya sí que no queda nada Entonces, ¿para qué acabe el juego? O sea, ya me viene hasta amenazando día cero O sea... A ver, salseíto A ver, salseíto ¿Qué es eso? Que me da mucha rabia Que me tengan ahí esperando I need a high ranking Sirs, officers, biometrics Eyes and fingers The fuck? We don't have time to piss about Keep your voice down The data was encrypted So what? Bagley can crack that shit Not faster than I could And I've tried It's hopeless in the time we have Look If you don't help me Zero day wins Which means we all die Fucking fuck So, hack some fuckers fingers off No High res photos will do The problem is It has to be the acting home office liaison And Sirs will burn their credentials If they're attacked It's protocol So you'll have to get them The old fashioned way Oh, it's torture Christ, no Develop a relationship Get someone close And take the photos covertly All right, cool Sounds fun Esta es la del reclutamiento Ugly Send someone who can handle it Se quien puede hacerlo La yaya La yaya puede Con eso y con más Pero Esa no es la del reclutamiento Esta es la de la historia, ¿no? Esta me han hecho el lío Yo no quería eso Yo quería reclutar a este Bueno, a ver Si algo la tengo cerca La hago, ¿no? Bueno A ver dónde está La distancia Yo quería hacer la otra, macho Ya se me hizo raro Que yendo a reclutar A un chico Se me pusiera a hablar De acero Pero claro ¿Dónde es? ¿Qué va? Vamos a ir a hacer la del chico Que yo quería hacer esta Y me han hecho el lío Me han hecho el lío Guau, pero Es que entonces ¿Por qué al principio No me han puesto Dónde estaba el chico? O sea Lo que querían O sea Cuando acabo yo una misión Directamente me van a mandar A la otra Aunque yo no quiera Y haya marcado otra Porque es que no entiendo Yo he marcado la otra Vamos, súper rápido Voy a robar la moto a este ¡Quita! Vamos ya Te pones en medio Para que te atropello Tío, de verdad Ahora hasta la policía En un dron De verdad Qué pesado son No Que quiero llegar Bien Hola Te jodiste ¿Te queda otro? Al final me voy a joder yo Tío, déjame en paz Pero vamos Vamos a ver ¿Qué pasa en este juego? ¿Por qué la policía Te ataca cuando le sale De los cojones? Es que me da mucha rabia De verdad No hay cosa Que más me encabrone Me he desahogado contigo Ya que no puedo Hacerle eso La policía Oye ¿Por qué no No roban ese coche, tío? Vale No sé dónde tengo que ir Yo voy a tirar Para adelante Porque me están persiguiendo Tío, de verdad Y ese dron Es que ¿De dónde has salido? Es que Qué rabia me está dando Tío Espérate Que he leído la misión ¿Dónde cojones Está ese río? Ya en un momento, gente Me están tocando El papo Vamos, grapao ¿Qué? ¿Quién más, eh? ¿Quién más? Vamos, ya Qué pesados son Pero súbete Algunos centímetros Más tarde ¿Me puedes dejar Ir a suicidarme? Gracias Vale, vale, vale Aquí es, ¿no? ¿Y cómo lo tiro? ¿Cómo lo tiro? Por aquí Joder Estoy dando ahí Para hacer como el Fortnite Y el pescadito Vale, me van a matar ¿Qué dices? Avanzar, avanzar, avanzar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, ¿puedo ir en marco? Me voy a morir O sea, que Mira Qué mal me da Prefiero morirme Llevando una buena vida Este juego Al final Es potente Vale, pues me he tirado media hora Hasta que me dejen de perseguir O me he suicido Eh, oye Ya he acabado la misión Pues gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Me voy a despedir tal cual estoy Bueno gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que les haya gustado Si es así Dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita Chaito 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 Chaito